Y aquí seguimos compadre, la edición de Culiacán, de la mano de besitos, se llama Levanto el vuelo y échale compadre Compa Cerrando ZL, Compa Marconce Una vez más, la edición de Culiacán ¡Feliz! Con uno de la verde me aliviano, levanto el vuelo y no paro Ando de arriba pa' abajo, enfrento el viaje a lo extraño Compa, me hacen efecto esa ramita olorosa Se pone alegre la cosa, compa, y si sientes que flotas Cuando me pongo bien pilas, ya no aguanto la risa Hasta en francés yo les hablo, me quedo bien paniqueado Es que me pongo bien loco, si le caeré un poco a poco Cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado, te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Y seguimos en acción Con tres me siento bien arremangado Y ando todo alterado Se pone al cien la adrenalina De tantos toques de María Se nota que me han golpeado Y por ocultar lo placoso Entre negros en mi rostro Por el rojo de mis ojos Con cuatro vuelve la risa Y me pongo otra vez pilas Hasta en francés yo les hablo Me quedo bien marihuana Es que me pongo bien loco Si le caeré un poco a poco Cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado Te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Es que me pongo bien loco Si le caeré un poco a poco Cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado Te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Seguimos en acción Y ya loco